Dime mijo, dime mijo, dime, dime, coño, dime, hazte la vaina, dime, ¿qué te quieres? Johnson, ¿cómo sería si tú estuvieras en una yola? Sí... Diablo, qué loquera, este... Loco, dije que un came came a la otra, dije que te iba a... Oye, Montre, ya, ya, oye, ya suave, este, ajá, ¿qué era otra vez? ¿Cómo sería si tú estuvieras en una yola? Montre, si yo estuviera en una yola, oye, 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 Johnson Smith Thomas Cruz, man, if I would be, man, en una yola, tú sabes, yo estuviera, coño, eh, asustado, asustado, de que cagándome en la yola, oliendo esos mojones, el maldito bajo, el arenque, tú sabes, y los tiburones, hablando, y van, comenzando, coño, este negro, me lo como yo, mamá, ñema, sí, 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 yo me lo comen, yo me lo comen, y tú escuchas al otro, ay, mamá hueva, ese cuero me lo como yo, coño, yo quiero, coño, ya, y tú como que, oye, Montre, trate quieto, ¿no entiendes? Yo estuviera, coño, asustado, eh, yo estuviera así, eh, ay, coño, ay, coño, me duele, coño, los brazos, anda el diablo, coño, ay, coño, coño, igual que acababa conmigo era, coño, se ve su maldita madre, diablo, coño, mira, aquí tengo, coño, mira, un mojón, coño, de tres días aquí, coño, diablo, coño, este, este fue de ayer, este es el de antes de ayer, jajaja, mira, y aquí está el cuarto, coño, maldita madre, yo no puedo cantar esta vaina, yo estoy perdido, eh, coño, pero que esta vaina, coño, un ganso, jajaja, coño, pero, coño, esta vaina, pero, coño, ¿qué? coño, 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 pero, este va a mañan y me está a cabinen, y tu ves los tigres los tigres cabrón se me lo como yo tu sabes los tiburones se me lo como yo tu eres loco mi gente tu eres loco y si me caigo me jodí ay coño mi gente tu sabes que esto es esto es relajando mi gente this is just you know just joking around man just you know just just nigger just nigger just nigger check check mi gente check check